No podemos terminar, vamos a prometer que no vamos a terminar aquí. Después de haber hecho oficial su rompimiento con Belinda, Christian Odal hizo algunas declaraciones extra, las cuales a los pocos minutos fueron eliminadas. Sin embargo, la que no había dicho nada al respecto era la propia Belinda, al menos hasta ahora. Juro frente a los fans que nunca vamos a terminar. Este es un juramento muy importante. A través de redes sociales, específicamente a través de la plataforma de Instagram, Belinda dio a conocer por primera vez un comunicado respecto a su rompimiento con Christian Odal. En este, Belinda se dijo completamente mal, por esta tan reciente separación. ¿Sabes que nunca, nunca vamos a terminar? Christian sí, ¿no? Que en serio. En este mensaje, Belinda le quiso agradecer profundamente a sus seguidores y fanáticos, pidiendo que por los próximos días, la energía conjunta sea dirigida al respeto para las demás personas. Belinda agregó que únicamente se estará enfocando en la estabilidad, tanto espiritual como profesional. Me quiero quedar contigo para toda la vida. Yo también. No. Con sus propias palabras, a través de sus historias de Instagram, Belinda escribió, Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida, porque trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho. Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida, concentrándome en estar bien, tanto espiritual como profesionalmente. Cierro este ciclo aprendiendo que el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida. Necesitamos un anillo de compromisos, hay que hacer las cosas bien. Estas son las primeras declaraciones por parte de Belinda, después de que el primero en anunciar su separación, fuera Christian O'Dal a través de un comunicado publicado en su Instagram. A través de su cuenta de Instagram, con sus propias palabras, anunciando su separación, Christian escribió, Quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera, y siempre deseándole lo mejor, uno al otro, por los tiempos felices vividos y los de prueba también. Christian O'Dal quiso hacer énfasis en que estas serían las últimas y únicas palabras que daría a conocer sobre este tema. Hasta el día de hoy, Christian O'Dal no ha vuelto a decir absolutamente nada. Sin embargo, sí dio a conocer una excelente noticia, compartiendo que se unió a las filas de Sonic Music México. Anunciando la celebración de la firma de su contrato, Christian O'Dal escribió en su Instagram, Estoy muy agradecido por la oportunidad de cerrar un ciclo en mi carrera y comenzar uno nuevo con mucha pasión, alegría y emoción. Agradezco la confianza a todo el equipo de Sonic Music. Es una gran alianza. Viene lo mejor. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.